Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con información emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del total de la población económicamente activa de nuestro país, el 39% son mujeres. Este dato refleja un aumento importante de su participación en el ámbito laboral, por lo cual es urgente seguir aportando medidas específicas que permitan brindar a las mujeres trabajadoras certidumbre y alternativas acorde a la realidad actual. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza está de acuerdo con este dictamen porque su propósito es armonizar el acceso, es armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la Ley Federal del Trabajo, para establecer claramente que constituye violencia laboral el hecho de que los patrones o sus representantes exijan a las mujeres trabajadoras la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, así como despedirla o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por situación de embarazo, por cambio de Estado civil o por tener a su cuidado hijos menores. Estas acciones de injusticia son inaceptables porque impiden a las mujeres trabajadoras continuar con su desarrollo laboral, profesional y personal. Por lo tanto, quiero destacar que en el año 2011 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación abrió 1.093 expedientes de investigación para casos de mujeres que fueran despedidas por situación de embarazo. Peor aún, en 2012 se registraron 1.705 casos, lo que representa un incremento del 56% de casos de despido de mujeres por encontrarse en estado grávido. Esto es un claro hecho de violencia contra los derechos laborales y que las deja en ese momento en la indefensión en el tema de seguridad que es cuando más lo necesitan. Compañeras y compañeros diputados, Hoy, desde nuestras atribuciones, demos respuesta a las mujeres de nuestro país en el marco del Día Internacional de la Mujer celebrado este 8 de marzo. Reafirmemos nuestro compromiso diario para avanzar en la actualización del marco jurídico que garantice más y mejores condiciones a las mujeres mexicanas. Esta reforma contribuye de manera expresa al cumplimiento de recomendaciones internacionales, como las realizadas por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien exhortó al Estado mexicano a armonizar la legislación laboral con los contenidos de la Convención sobre la Eliminación sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por lo expuesto, el grupo parlamentario Nueva Alianza votará a favor de este dictamen y de los mecanismos que permitan a las mujeres mexicanas superar las barreras que enfrentan en el pleno ejercicio de su derecho laboral. Además, para lograr un estatus en que se les dé el reconocimiento en la igualdad y a la no discriminación de ningún tipo. Es cuanto, diputado presidente, y gracias por su atención.